Padre, Padre, en tus manos, ven corriendo mi espíritu. Hoy Viernes Santo nos adelantamos en el Triduo Pascual, por lo tanto es el día de la Cruz Victoriosa, desde donde Jesús nos dejó lo mejor de Él mismo, María como Madre, el perdón también de sus verdugos y la confianza total en Dios Padre. María, la Madre del Señor y las Santas Mujeres. Es un relato rico en simbología donde cada pequeño detalle tiene sentido, pero también el silencio y la austeridad de la Iglesia hoy nos ayudan a vivir en un clima de oración bien atentos al don que celebramos. Ante este gran misterio, somos llamados, primero que todo, a ver. La fe cristiana no es la relación reverencial hacia un Dios lejano y abstracto que desconocemos, sino la adhesión a una persona verdadero hombre como nosotros y a la vez verdadero Dios. El invisible se ha hecho carne de nuestra carne y ha asumido el ser hombre hasta la muerte y una muerte de cruz. Pero fue una muerte aceptada como rescate por todos, muerte redentora, muerte que nos da la vida. Aquellos que estaban allí lo vieron y nos transmitieron los hechos y al mismo tiempo nos descubren el sentido de aquella muerte. Ante esto nos sentimos agradecidos y admirados. La oración cristiana no es solamente pedir, sino antes que nada, admirar agradecidos. Jesús para nosotros es modelo que hay que invitar, es decir, reproducir en nosotros sus actitudes. Hemos de ser personas que amamos hasta darnos y que confiamos en el Padre en toda adversidad. Esto contrasta con la atmósfera indiferente de nuestra sociedad. Por eso nuestro testimonio tiene que ser más valiente que nunca, ya que el don es para todos. Él nos ha hecho pasar de la esclavitud a la libertad, de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida. Él es la Pascua de nuestra salvación. Hoy Viernes Santo, acompañemos a Cristo en la cruz para resucitar victoriosos con Él.